Bueno, no sabemos qué nivel de deuda tenían las entidades deportivas hace 70 años, en los tiempos de Mundo y compañía, porque la historia solo se acuerda de los títulos y es lo único que nos queda y no de las miserias. Pero vamos a hablar precisamente de lo segundo. La semana pasada se hizo pública la deuda que tienen los clubes españoles con Hacienda. Deben 752 millones de euros. Y esta cifra ha reabierto el debate sobre el modelo de financiación de los clubes de fútbol. Un modelo que la mayoría de opiniones definen de insostenible. De hecho, si en lugar de clubes de fútbol hablásemos de empresas de otros sectores, todos tendríamos claro el final de la historia. Estas empresas cerrarían. Pero con el fútbol parece que esto es implanteable. Por tanto, nos preguntamos cómo se puede sanear el fútbol español sin perder clubes y manteniendo la calidad de la liga, si es que esto es posible. Y hablamos de ello con una persona experta en derecho deportivo y laboral. Se trata de la abogada del despacho Broseta, Marta Sanz. Bienvenida. Hola, buenas noches. La deuda reconocida con Hacienda es de 752 millones de euros, lo que nos lleva a decir que se ha disparado desde 2008, puesto que entonces era de 150 millones menos. De todas formas, esta no es la última cifra que hay que tener en cuenta, porque al margen de esto hay que contar todo lo que deben los clubes a proveedores y por otros conceptos. Tanto de primera, de segunda y de segunda B. En total se habla de 5.000 millones de euros de deuda. Es alucinante esto. Pues sí, sí, sí que es cierto. Es una deuda de magnitud muy importante que se ha conocido recientemente. Pero bueno, éramos conscientes de esa deuda, no a lo mejor de su magnitud. Sí. Pero bueno, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Sí, esa sería la pregunta que querríamos hacerte. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Vamos a hacer un poco de pedagogía de cara a nosotros, de cara a los espectadores. Bueno, ¿se han relajado las medidas de control o ha habido por lo menos un excesivo mimo hacia estos clubes desde Hacienda, desde la Seguridad Social? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues en primer lugar, ¿qué ha sucedido o cómo hemos llegado a esta situación? Pues tenemos que ver es que los clubes y las sociedades anónimas deportivas han funcionado en ocasiones de una forma no como una empresa realmente, sino según criterios deportivos, criterios sociales, de sentimiento, de implicación del aficionado y no tanto como debería haber sido, como criterios de empresa, criterios de rentabilidad. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que han ingresado menos de lo que han gastado, no es más. Y evidentemente en los últimos años con la crisis que vivimos todos, en todos los ámbitos, pues les ha afectado también directamente. Y en segundo lugar... ¿Pero cómo se les ha permitido que no pagaran de esta manera? Realmente, ¿cómo les han permitido no pagar? Realmente hay una permisibilidad, podemos apreciar esa permisibilidad, pues quizá por esa repercusión mediática que puede tener el hecho de que un club esté en una situación y no pague. También por los sentimientos que hay detrás, porque al fin y al cabo la administración está formada por personas que no dejan de ser aficionados. Pero bueno, en cualquier caso sí que hay situaciones... No podemos generalizar, es decir, todos los clubs no están en la misma situación. Y muchas veces lo que se les ha facilitado es pagar más tardíamente. En este sentido, existen figuras jurídicas como los aplazamientos de deuda que pueden aplicarse cualquier deudor, un club o una empresa o cualquier otro deudor a la administración. Realmente, ¿cómo funcionan estos aplazamientos? Pues un club o cualquier otro deudor que así lo necesite presenta la solicitud a la administración y ella va a ser la que apruebe o no ese aplazamiento de la deuda. Como ocurre con los estados, la única forma de sobrevivir teniendo esta deuda es el crecimiento. Pero un club, en esta situación, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo van a crecer los ingresos a día de hoy de un club como para sanear esta deuda? O sea, la situación aquí parece un poco complicada. Si es complicada, es complicada. En cualquier sector podemos encontrar esa situación. En el ámbito de los clubs se habla de establecimiento de medidas de control, más control, seguimiento de la deuda, tendente a reducirla y evitar que se siga generando. Por el momento no hay medidas concretas, se intenta controlar la deuda para que no crezca y para ir abonándola. Medidas, integrar ingresos de otra forma, apuestas o intentar recabar para sí ingresos de otra forma para intentar solventar esa deuda que se ha generado. Y aparte también facilitar ese aplazamiento de pago que, repito, tiene la posibilidad de solicitarlo cualquier empresa, cualquier deudor. Pero son medidas a título individual que asume cada club como estime oportuno, pero el establishment político, judicial, parece que no va a hacer nada. Ha habido propuestas esta última semana por parte de grupos de la oposición en el Congreso, pero de momento en fin, ahí ha quedado la cosa. ¿Entendéis que como juristas que debería haber algún otro tipo de medidas o se deberían reforzar los controles al margen de las medidas de austeridad que asuma cada club? Como un buen ejemplo de ello es el Valencia Club de Fútbol, sin ir más lejos. ¿Pero debería hacerse algo más por parte de otros sectores? Realmente lo que debería hacerse es que cada club funcionara como una empresa, es decir, atender a criterios reales de rentabilidad, profesionalizar esos clubes. Eso por una parte. Y de esa forma profesionalizándolos. ¿Se está en camino de ello? ¿Por vuestro contacto con entidades deportivas? En fin, si no de manera oficial, porque esto deben de ser pasitos muy lentos, ¿no? Pero ¿apreciáis otra forma de gestión en general? Sí. Yo creo que sí. La tendencia yo creo que es a... y debemos ir a profesionalizar esos clubs, a exigir esas deudas, porque son deudas y ha de abonarse. Sí. Y a establecer controles más rigurosos y tendentes a liquidar esa deuda. Por el momento, normativa, como has comentado, existen propuestas, pero no hay medidas concretas. En todo caso, parece alejada la idea de que los aficionados tengan que salir a la calle para reivindicar que no se ha cerrado su club, porque esas medidas, en fin, tajantes, no se van a dar, ¿no? Esto tampoco parece posible. No, por el momento yo creo que no esas medidas. Lo que sí que existen son esas situaciones preconcursales o concursales que ya venían existiendo y, bueno, realmente no parece que vayan a tener que salir a la calle por el momento. La posibilidad de privar a un club con este nivel de deuda, un determinado nivel de deuda, de participar en competiciones europeas, como se planteaba en el Congreso la semana pasada, ¿qué visos tiene de realidad? Realmente yo... es una cuestión no solo política, jurídica, yo creo que tiene que ver con el ámbito social. Es decir, se ha comentado... ¿Vosotros lo habéis comentado, esta posibilidad? Sí, a la vista de la propuesta sí que sería conveniente establecer esos criterios de control y de, en caso de no cumplir los pagos, pues establecer sanciones que podrían llegar hasta el retirarle de la competición. Sería conveniente a fin de establecer ese riguroso control que sería necesario. Porque este año, por ejemplo, varios equipos españoles se pueden plantar en tanto la final de la Liga de Campeones como de la Europa League. Claro, nos ven los europeos decir, claro, esto es con la deuda que tienen y aquí están. Esto es viva la Pepa o qué pasa aquí. Y no por la Constitución que se conmemora, sino por... bueno, algo dirán, ¿no? También desde Europa que tanto nos mandan. En fin, tal vez estén mosqueados con esto. Desde Europa, desde el ámbito internacional, ¿cómo se acoge esto de la deuda española? ¿Tenéis referencias? Exactamente, referencias... no. Yo creo que nos ven con envidia desde Europa. Un poco de morro, quizá, ¿no? Un poco de morro. Pero bueno, sí por el aspecto deportivo. Yo creo que es lo que se desprende. En todo caso, parece que alguna lección sí que se ha aprendido a la fuerza, ¿no? Entre todos, en términos de austeridad, y estamos viendo los ejemplos, sin ir más lejos, en el Valencia, en el Levante, que, en fin, dan fe de cómo se ha de gestionar en estos tiempos, ¿no? Por ahí van a ir los tiros más que nada. No va a haber más medidas forzosas, sino... La burbuja, en caso de estallar, será de forma paulatina, ¿no? Poquito a poco, pero el fútbol no cambiará sustancialmente respecto a lo que conocemos, ¿no? Exacto. Yo creo que la tendencia es hacia la profesionalización, hacia exigir esa deuda, pero por el momento no hay medidas tajantes en ese sentido. Marta Sanz, abogada especializada en el ámbito laboral y deportivo del prestigioso despacho de Broseta. Gracias por alumbrarnos un poquito sobre este tema, que, bueno, que es un tema antiguo que ya todo el mundo conocía, pero que la semana pasada volvió un poco a la actualidad, al conocerse estas cifras tan disparatadas. Gracias por alumbrarnos un poco. A vosotros. Hasta otro nació.